Padres de familia están preocupados por las condiciones de un centro educativo. En este caso no tiene que ver con los incidentes violentos entre estudiantes, sino con la posibilidad de que una pared caiga sobre el centro de estudios. Nuestra compañera Caterin Zúñiga está en el lugar de la noticia. Adelante, Caterin, buenos días. Buenos días, Ale, Meli y amigos televidentes. Y es que los papás están bastante preocupados, como usted comenta, porque esta situación o la caída de parte de la pared se dio el año anterior. Y en este ingreso de clases no han sucedido nada más que cerrar cierta parte del centro educativo. Pero para que se les explique un poco mejor cuál es esta situación y la urgencia también que tienen los papás, nos acompaña doña Angie Solano. Doña Angie, como mamá, cuénteme usted cómo ha sido todo este proceso, cómo se dieron ustedes cuenta que había sucedido, qué ha pasado después de eso. Bueno, lo que pasó fue que más o menos como en junio, julio, la pared de allá, del gimnasio, se cayó. Es una pared de adobes y lo que hizo fue que, como yo, por el invierno, se cayó de tanta agua. Entonces, toda esta parte tuvieron que inhabilitarlo. El problema es que fue desde junio. A la fecha que estamos, la municipalidad no dice absolutamente nada, no vienen a hacer arreglos de nada. Entonces, los chicos se vieron afectados en el hecho de que no pueden venir a clases completas. Ellos no pueden estar viniendo, digamos, horarios de 7 a 12, sino que ellos vienen tres bloques a las 7 de la mañana, vienen a las 10 de la mañana y vienen a las 2 de la tarde. Entonces, lo que eso provoca es menos clases para ellos y acomodarse en la mitad de la escuela, nada más. Ahora, usted me comentaba que esta cuesta, compañeros en estudio y amigos televidentes, es lo que se tiene que subir todos los días porque la puerta principal no está habilitada por este mismo problema. Sí, señora, así es. Estamos entrando totalmente al lado atrás de la escuela, Entonces, tenemos que subir esta cuesta hasta cuatro o cinco veces con los chicos y por lo mismo, por los horarios que son cortos. Entonces, es cansado para nosotras y también es cansado para los niños, ¿verdad? Tener que estar subiendo todo esto. Ahora, ¿qué le dicen exactamente del centro educativo, doña Bengi? ¿Qué les dicen ellos? ¿Es parte de lo que tiene que ser responsabilidad del ministerio o por qué la municipalidad? Hasta donde tengo entendido, el ministerio de educación dijo que eso le correspondía a la municipalidad de San Rafael. El ministerio de salud lo que hizo fue que inhabilitó toda esta mitad de la escuela. Entonces, tengo entendido que la escuela tuvo que invertir en hacer dos aulas en el lado allá atrás de la escuela para que los niños puedan recibir clases. Y la municipalidad hasta el momento han mandado los escritos, han llamado y han dicho todo y ellos nada más vinieron a ver el problema y ellos hasta el momento no han venido a resolverla. Solamente se quedó en vamos a ver qué hacemos y hasta el momento, hasta la fecha no han venido a solucionar nada. Bueno, gracias, doña Bengi. De hecho, Alejandro, en estudio tiene una pregunta. En realidad no es una pregunta, es que parece extraño, irónico, que esta escuela de San Rafael de Heredia entonces esté clausurada en gran parte por el peligro de una pared y me sorprende lo que dijo la señora, que entonces hayan tenido que construir dos aulas adicionales obviamente para suplir despacio al tener esa limitación. Mientras, el ministerio de salud llega, hace lo suyo y clausura, pero parece que ahí cada entidad entonces trabaja en lo suyo y por aparte y que cada quien resuelva como puedan, mientras son los estudiantes, Katherine, los que a fin de cuentas se ven afectados. Así es, y bueno, la preocupación también, Ale, de hecho, doña Angie, ¿cómo se siente usted cuando sus hijos están acá dentro de la escuela? Porque me imagino que debe ser una preocupación muy grande el saber que la escuela no está en las mejores condiciones y que ellos están estudiando acá. Bueno, pues por un lado es confiar, digamos, de que este lado sí está bueno, de que los maestros, porque los maestros son excelentes maestros y ellos dan lo mejor que ellos pueden dar de ellos. O sea, los niños no pueden pasar de esta mitad hacia abajo, por decirle algo. De la mitad de donde está el daño, ellos no pueden pasar. Ellos tienen una cinta de seguridad donde los niños no pueden pasar. Entonces, tal vez lo único poquito preocupante aquí son las clases de educación física. Ellos tienen que salir de la escuela y venir aquí a la plaza de deportes, que está a la pura par de la escuela. Entonces, es esa salida. Entonces, tienen que estar recibiendo las clases de educación física bajo todo el sol. Porque ahí también ellos necesitan el deporte, la recreación y todo. Entonces, tienen que estar viniendo hasta la plaza cuando pudieran tener el gimnasio en óptimas condiciones. Y no lo tienen porque la municipalidad de San Rafael no quiere hacerse el cargo o la responsabilidad de venir y solucionar ese problema. ¿De parte del alcalde, recibe usted alguna respuesta? No, señora. Hasta donde yo sé, lo tengo entendido, él no se ha manifestado ni nada. Entonces, es algo preocupante. Yo lo que digo es que están jugando con la seguridad de los niños. Porque si usted se puede dar cuenta, esta entrada es totalmente insegura por el hecho de los carros. Ay, ya estoy como... Para que se den cuenta lo que cuesta subir esta cuesta y lo cansado que llega ya uno aquí. ¿Y hacerlo varias veces? Son hasta cuatro o cinco veces que hay que hacerlo. Al menos yo tengo dos niños y ellos vienen en horarios diferentes. Entonces, uno entra a las siete, sale a las diez y media. El otro entra a las diez y media y sale a las una y cuarenta y cinco. Entonces, son hasta cuatro veces que tengo que estar yo viniendo a recogerlos. Entonces, es un poquito complicado por eso. Porque es un horario y aparte que es un horario en el que yo como mamá, digamos, si yo quisiera tener un trabajo, buscarme un trabajo, yo no podría hacerlo. Porque ellos vienen solamente tres horas. Entonces, los horarios son totalmente chocantes. La buseta va y viene con los niños que están en guarderías o que tienen que llevar por lo mismo. Porque el poquito tiempo que ellos vienen es porque hay que cubrir... Tengo entendido que son más de 100 niños solamente en esta parte. Solamente en la parte de aquí afuera. Entonces, sí es preocupante. Y que están viniendo a menos tiempo. Y ya vienen los exámenes y todo. Y las clases, ya no hay clases virtuales. De hecho, solamente tenemos virtual computación nada más. Porque el laboratorio salió afectado. El laboratorio está en la parte que está inhabilitada la escuela. Entonces, la entrada que tenemos es esa entrada por donde están entrando esas personas. Y como se puede dar cuenta que los carros, Díaz, es paso de carro. Entonces, a veces un carro por aquí, un carro por aquí estacionado. Los carros se estacionan allá de ese lado donde van los niños. La entrada es por donde está aquel señor. La salida es por este portón. Entonces, se hace demasiada cantidad de gente. Y eso es lo que preocupa. De que es un poquito inseguro por el hecho de los carros que vienen. Y uno no sabe quién estaba. Tal vez con malas intenciones, ¿verdad? Por ahí medio parqueado y le sea más fácil, pues, en algún momento robarse un niño. Que eso es lo que a uno le preocupa. Bueno, Ale, en este momento tiene usted en las imágenes exactamente esta cuesta. Yo no me imagino tener que caminar por esto varias veces al día. ¿Usted qué opina? Bueno, así hacen ejercicio. Pero no es eso lo que más me preocupa. Que se canse subiendo esa cuesta. Lo que me preocupa es que... Yo recuerdo que cuando iba a clases por la mañana, tenía un horario prácticamente de 7 de la mañana hasta 12 del día. Las clases por la tarde entraban pasada esa hora y salíamos a las 5 de la tarde. Tres turnos. Esto es por la cantidad de niños. Si dijo que hay 100 en un grado, estaríamos hablando de que hay más de 30 por cada grupo. ¿Es por eso que apenas van tres horas a clases? ¿Usted sabe exactamente, doña Angie, cuántos estudiantes hay acá? Por eso usted tiene que tornar. Me preguntaba en eso. Tengo entendido que son 120 niños y se han ido. Se han ido por lo mismo. Por el hecho de tener que venir solamente tres horas al día, están teniendo demasiadas clases. Entonces, creo yo que también sería el Ministerio de Educación el que tendría que venir y como que dar ese apoyo. Pero ellos dijeron que eso le corresponde a la municipalidad. Y hasta el momento la municipalidad de San Rafael no se ha manifestado. Ellos ni siquiera volvieron más. Vinieron solamente una vez y ya no han venido más. Ahora, doña Angie, ¿cuál es la escuela más cercana si no es esta? La de San Rafael, la que está en el centro. Pero estamos hablando que es más o menos como un kilómetro, kilómetro y medio lo que por lo menos a mí me correspondería caminar hasta allá. Entonces, no se puede. Llevarlos y traerlos ahorita en verano no importa, pero hay que pensar en el invierno. Y eso es lo que muchos papás pensamos aquí en el invierno. Cuando ellos entran a las dos de la tarde y debajo de un aguacero, por lo menos yo les he dicho a las maestras, si está lloviendo a las dos de la tarde en invierno yo no los traigo. Porque yo no los voy a sacar debajo de un aguacero a que lleguen aquí todos mojados. Porque por lo general a esa hora está lloviendo. En cambio en un horario donde entren de doce y media a cinco no se van a mojar. O entren a las siete de la mañana y salgan a las doce del día, que son los horarios que son de aquí. Pero ese es el problema que estamos teniendo ahorita aquí. Perfecto, Doña Angie. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, ya escuchaban ustedes un poco de la preocupación que tienen estos padres, compañeros en estudio. Tenemos mucha más información, pero nosotros desde luego le daremos seguimiento con la municipalidad. Sí, Katherine, por favor, parecen cosas sencillas, ¿verdad? A kilómetro y medio diría cualquiera, pero si tienen que llevar a los chiquitos, si entran en horarios diferentes, si está lloviendo, como decía ella, y tienen que subirse al bus, pues eso es algo que suma y suma. O si lo vemos de otra manera, resta y resta cada semana. Sin contar que cuando dicen caminar se van a exponer también al peligro en las carreteras, porque estoy seguro que tampoco hay aceras, como pasa prácticamente en todo Costa Rica. Miren, ahora estamos a las puertas de una nueva elección y creo que es un excelente momento para que les cuestionemos a los dos candidatos que hay, más que por qué piensan de la ideología de género, cómo piensan intervenir el Ministerio de Educación y cómo es que estos problemas se van a resolver. No podemos estar preocupados porque les enseñan a los chiquitos de los y las, mientras las paredes de las escuelas están a punto de caerles encima. Muchísimas gracias, Katherine, por esta información. Nosotros continuamos con más.